El canal se nota un poco solito, solo con mi aparición y a veces la aparición de mi hermano. Por eso he integrado un nuevo miembro a la familia y también al canal que estará constantemente apareciendo en los videos de Cristóbal González. Eso sonó como si hubiera sido otra persona. Bueno, en fin. Este es Jerson, un chico con mi edad. Le va mal en el colegio, es flojo y no le hace caso a nadie. Es un rudo y le gusta hacer ser payaso. Ah, y solo me obedece a mí. Es un intento fallido de turro y rapero. Siempre va con la misma ropa. Acá tengo un dibujo de cómo es él y se los voy a presentar. Este es Jerson dibujado por mí. Estoy haciendo un video. No os interesa el video, me dice que estudié. Háblame ya raro. No lo voy a escribir más. Mejor se los presento. Yo soy el Jerson, señores. Me presento así, no ando con tonteras de hola, me amo Jerson y empecemos. No, voy a cambiar el canal y además en muchas cosas. Juerzo con el diablo, andar en el skate, rapear, cantar y obviamente soy más divertido que el tontón del Cristóbal. Y básicamente me trajo aquí para ser el clavo de sus videos. Y bueno, ahora les voy a mostrar donde vivo. Vamos a abrir el baño privado de Cristóbal González. Miren, este es el baño. O sea, mi cuarto también. Ahí está todo. Mi cuarto, miren mi cuarto. Aquí yo duermo y aquí pueden ver que está mi colchón. Yo duermo así. No necesito almohada porque no me dan. O sea, no quiero. Y bueno, duermo así. Y aparte de ser esclavo, mis videos cumplen diversas funciones. Cuando se porta mal, me enojo y lo castigo. No. Y cuando se porta bien, los premios. Jason, toma. No. 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Gerson! Sí, 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 dígame, dígame Sí, mira, como te has portado bien te voy a dar unas pinzas porque sé que te encanta eh... sagarte las cejas, ¿no? y un audífono para que escuches mucho que hay con audífonos como a la gente, ¿ya? Oh, muchas gracias, gracias, gracias Bueno, toma estos regalitos Sí, no, no, de nada te lo mereces, te lo mereces Y tiene muchas funciones más No, 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 de nada No, 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 de nada Lo mismo ya, le vamos a pasar a la mochila del cabro y primero que todo le vamos a poner el forro El cuaderno de China, el cuaderno de filosofía y matemática, se le escapa una hoja, se la metemos ahí, otro cuaderno, el estudio es para que escuche música, para que esté despierto y por si quiero dormir. Listo, ahí está. Y esas son las cosas que les puedo decir de Gerson. Y solo lo que quería mostrarles es eso. Y para todos los que quieren un saludo, solo deben de compartir este video en Facebook o Twitter con ese hashtag, Video Nuevo Cristóbal González. Hashtag Video Nuevo Cristóbal González. En Facebook o en Twitter. Y ahí voy a ingresar ese hashtag y voy a ver a las personas que compartieron el video y si que lo compartieron, les voy a enviar un saludo en el próximo video. Muchas gracias chicos por apoyarme, de verdad muchas gracias hasta ahora en el momento que estoy grabando este video. Faltan 9 suscriptores para llegar a los 1300. La verdad viene mucha gente nuevo al canal y para esas personas es un canal de vlogs y subo videos todos los viernes. Espero que sigan apoyando el canal. Si de verdad te gustó, por favor te voy a pedir que le des un me gusta porque no saben el trabajo que me gustó hacer este video. Andar corriendo la cámara para acá, para allá, para acá, para acá. Pronto, muy pronto les enseñaré cómo puedo hacer este malabares con el diablo con dos. Así que en un próximo video me van a ver cuánto con dos diablos. Yo soy Cristóbal, estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!